Me voy al otro vestuario porque ya está el Chino Recova para conversar con Miguel Pastorino. Sí, y esta es la parte en que la radio dice, está hablando Recova con la televisión. Así que le damos tiempo a que alguno tome. Chino, ¿qué era este partido para vos? Ya terminó un campeonato, no era un partido más, no era para nosotros. Aquí podía generarse algo con otro resultado fuerte. Esa es la percepción de gente que no quiere al club, te lo puedo asegurar. Y soy muy sincero, les guste o no. Desplayate sobre eso. No, no, que digo, se creó algo que primero, a ver, escuché, no, yo no escucho, pero me dijeron que yo había puesto el cargo de exposición. Eso no lo escuchamos. Bueno. Es verdad, ahí estamos todos de acuerdo, estamos muy bien al mundial. No, me pareció que, bueno, primero que yo, que la directiva se había pasado para miércoles o jueves. A partir de eso y se decidió el sábado. Claro, pues ya el sábado se había decidido, se había decidido antes. Como que querían ver sangre hoy. Nosotros trabajamos en el día a día y creo que lo estamos haciendo de una buena manera. Después es como todo, lo que manda es el resultado. Hoy pasaremos raya que los objetivos que teníamos eran tres, son tres. Se agrega el mundial de clubes por mérito de los jugadores, por hacer creo que 17 puntos desde que inició el año. Eso es un recontra plus, pero para eso tenemos tiempo. También tenemos tiempo para el campeonato uruguayo, sabiendo que hoy era un partido que si nosotros no teníamos un resultado favorable, podíamos quedar, ya estamos lejos, quedar mucho más lejos. Cuando nosotros asumimos, sumado al campeonato uruguayo que termina, cuando termina el campeonato uruguayo, habían dos situaciones que eran clarísimas. La primera era clasificar a la fase de grupo, lo hicimos. Después era clasificar a octavos, se hizo. Y queda eso de que fuimos a Paraguay, no se logró un resultado esperado. Creo que fueron 25 minutos después del gol nuestro que el equipo estuvo un poco desatento, para mi gusto. Después del segundo tiempo intentamos, contra un rival que hoy está primero en Paraguay. Esos partidos que no se juegan nada, son complicados. Y se generó esto lo de hoy, pero como te digo, yo no preciso sentir el apoyo o no apoyo de lo que digan. Pero es tu primera situación como técnico, la has vivido como jugador, pero como técnico esta es la primera vez. No, porque yo me imagino que si hubiésemos perdido con Agua Reddy o con Puerto Cabello, no sé si estaría acá. Pero eso es normal, porque ya automáticamente perdías el objetivo fundamental que era. Claro, eso lo logramos. Después, como te digo, depende de dónde se generó esto. De acá, de parte nuestra, seguramente no. Yo te puedo decir, siendo honesto, nosotros siempre estamos en la búsqueda de información. También somos muy conscientes que el morbo vende. Y te puedo decir también que nos llega a través de datos siempre. Y los datos a veces son balas cercanas. Sí, bueno, ojalá que uno se pueda saber de quiénes son esas balas, porque yo considero que yo personalmente, que los jugadores, que la directiva quieren lo mejor para Nacional, que el hincha quiere lo mejor. ¿Hoy los jugadores jugaron por Nacional y por vos? No, no, jugaron porque vinieron jugando así de muchos partidos. Era un partido porque, bueno, no se jugaba nada. Y se generó eso de que, como te digo, de que podía pasar algo. Yo estaba tranquilo, estoy tranquilo. Hoy vamos a pasar raya, mañana vamos a pasar raya. Y el primer semestre, que es el objetivo real que podés lograr en un semestre, es pasar a fase de grupo, que lo hicimos. Pasar a octavos, clasificar a octavos una fecha antes. Seguimos estando lejos del anual y seguimos estando lejos del campeonato uruguayo, pero el campeonato uruguayo termina en diciembre. Yo voy por mi camino. Yo tengo seis meses de entrenador, he cometido errores, he tenido aciertos, he tenido, o siento, la confianza que me dan los jugadores, porque son ellos al final los que te van a defender o no. Hoy jugaron porque tenían que jugar como vienen jugando siempre, dando el máximo. Ojalá que hayan jugado por mí. Yo estoy con ellos, como se los dije desde el primer día, a morir con ellos. Yo dependo de ellos, no soy más que ninguno de ellos porque yo no juego. Son ellos los que juegan, son ellos los que hacen los goles, son ellos los que defienden, son ellos los que corren. Hoy lo hicieron muy bien y el domingo arranca el intermedio, donde tenemos ya de pique un rival difícil como Cerro, como son todos, y tenemos la necesidad de ganar como la teníamos hoy. Sí, es obvio que si el domingo no se logra un resultado positivo, y vamos a estar en una situación parecida, donde van a decir, bueno, qué vamos a esperar o qué es esto. Es fútbol. Yo, desde los cuatro años que he jugado al fútbol, desde los 17 que soy profesional jugando, y desde hace seis meses que soy entrenador, es la primera vez que capaz que puede pasar, que estoy en discusión, y está bien que sea así porque llegó el momento, me imagino que todos los entrenadores del mundo han tenido su primera vez como entrenadores. Lo que te puedo asegurar es que nosotros en el día a día dejamos el máximo, y yo pienso pura y exclusivamente en Nacional, pura y exclusivamente en el club, pura y exclusivamente en mis jugadores, en no fallarles, en no fallarle a la gente que me dio confianza. También, como te digo una cosa, te digo la otra, lo que manda es el resultado. Quisieras haber conseguido buenos resultados que obtuviste, que ha sostenido, la mayoría sí, eso lo marca la estadística, con buenos rendimientos que por ahí no fueron tanto. Pero, me pasa que buenos rendimientos, hoy por ejemplo, ¿no? Hoy no es que el equipo jugó bien porque hizo tres goles. Nosotros afrontamos a Boston, un equipo que propone, que ataca, afrontamos a, no sé, a Libertad, un equipo que propone, que ataca, y, no sé, Danubio, un equipo que propone, que va hacia adelante, y si vos mirás el partido y se juega generalmente en la cancha rival, y eso es virtud nuestra. Hoy le decía a los muchachos, cuando terminó el primer tiempo, le digo vos, a ver, no subestimemos lo que somos nosotros, porque Boston es un buen equipo. Y es un equipo que te propone y que te tiene la pelota, y que te ataca y que te llega. Hoy creo que tuvieron una ocasión y hicieron el gol. Cuando empezó el partido, nosotros estábamos controlando el partido, lo teníamos en la cancha de ellos, por suerte pudimos abrir el score, pudimos después hacer el 2 a 0, tuvimos ahí alguna ocasión, nos llegaron una vez, nos hicieron el 2 a 1, después lo pudimos cerrar, ¿no? Pero te puedo asegurar que lo que yo siento es que el equipo mío a veces juega bien, a veces mal, pero seguramente están dando el máximo, y también obligamos a los equipos, que son buenos equipos, muchas veces a replegar, porque, a ver, hoy jugó Gonzalo, jugó Rubén, y muchas veces los equipos, para no dejarlos liberados a ellos, tienen que pararse un poquito más atrás, y eso fue lo que pasó hoy, sin desmerecer, como te digo, que es el equipo que estaba atrás de nosotros peleando el segundo puesto. Muchísimas gracias. A las órdenes.